¿Qué es la Intendencia de la Población? El bimestre, junio, julio, el martes 3 y también documento de identidad del beneficiario si es menor con el de la madre o el padre o el referente y documento de identidad si es mayor directamente en tesorería, previa presentación de certificado de estudio y ahí le vamos a dar el comprobante para que vengan a cobrarlo acá a las oficinas de la Intendencia. 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 Intendencia.